Cuentan con las bolsas colectoras necesarias para la acción, aun y cuando en otros momentos no están en el territorio, se ajustan a las exigencias provinciales de sangre. La convocatoria a empresas, organismos y población en general facilita que en esta jornada logren más de una veintena de donaciones. Ha transcurrido el día de manera satisfactoria, se han hecho un total de 25 donaciones de sangre. Se hizo una convocatoria a todas las bendiciones de masa, CDR, el ANAR, la juventud también nos acompañó, los jóvenes aquí de Comanayagua. Y todo el mundo dio su aporte a este servicio tan importante de la población. Un centro de extracción y la disponibilidad de su personal hacen posible que además de la institución, salgan a las comunidades para realizar el proceso. Especial connotación adquiere la presencia de los pacientes, pues está considerado uno de los actos humanos con mayor significado. Todos necesitamos en determinadas ocasiones de este recurso. El hospital productor de Comanayagua sin fuego necesita de sangre para diferentes procederes médicos. Y a pesar de que hemos tenido dificultades en el insumo de las bolsas, en la adquisición de las bolsas de sangre, cada vez que tenemos la posibilidad de la entrada de las bolsas aquí en el municipio, hacemos el llamado, la convocatoria al pueblo para que responda, como lo ha hecho hoy, de manera positiva y salga lo mejor posible todo este proceder. Aún y cuando no se ajustan a las cifras en correspondencia con la época del año, desde Comanayagua tienen diseñada una estrategia que obedece, cuando tengan las condiciones, salir en busca de la sangre, un recurso necesario e imprescindible para salvar vidas humanas. Guillermo Martínez López, Notisur.